Tiene que bailar los tres con su esposa también y el oso El oso Ah, su rango ¿La de Manuel? La primera de ellos Ah, vaya Wow, qué lindo Qué bellos Qué emoxos Yo acá iba la voz Se mira Ángel, Ángel Ángel de María Aquí ven Ángel Uy, uy Ángelito Aquí ven Van a echar el baile Van a echar el baile Si puede, les va a acompañar la goza Porque no has bailado con tu esposa Van a echarle la doña Cristi Vapiras De nuevo Ahí está ¿Señorita? ¿Señorita? ¿Ya? No, pues igual le quiero agradecer bastante a ella por el recuerdo que ha hecho De traerme esta enorme sorpresa, verdad Al igual le quiero decir también que la quiero y que la amo bastante, va A pesar de que hemos estado, vamos, bueno, estamos saliendo adelante entre ella y yo, verdad Entonces le agradezco por apoyarme siempre, no dejarme solo Y a pesar de todo, pues ella siempre ha estado conmigo apoyando en las buenas y en las malas Hemos salido adelante junto a mis dos hijos Y gracias a Dios, pues estamos bien Y pues muchas gracias y pues también quiero decirle que la quiero y que la amo Y pues igual agradecido por mis dos hermosos hijos que tengo Sí, es cierto A ver Se acabó la carga Quieren bailar, dice el santo de Dios Ah, vaya por eso Ah, va al ratito ¿Bien trajimos? Sí Sí, pero vamos a ir a ir a ver aquí Que está la osa, porque aproveché la osa Sí, para que se me dan chulos los tres, todos bailando Por tu maldito amor de Vicente No quiero ser presentado Yo quiero, yo quiero chupar Ni también Yo quiero cerveza Que me llega a la cabeza Ya Una música Botella en vez de nada Si no la copa y el vino Ah, vaya Hay uno del que pusimos aquí de enamorados El champán Champán Ajá Algo así Copa y el vino Charna Ajá Puedo mantener equiniblios raíz y puntas Dice que dale puntas de raíz a yo Deje Vaya oh que esta raíz dice ahí esta también los a la bestia tu fotografía lo seca tiene en tus ojos tus labios, tus piel que nunca se acaba estar en una de mis somos la copa y el bril tu y yo vamos juntos desde que nos vimos subimos, bajamos, lloramos, reímos es que contigo mi amor todo me sabe mejor somos todos una jugada quemamos la noche bailando guachata la gente no entiende que rayos me pasa es que contigo mi amor todo me sabe mejor todo me sabe mejor somos todos en la�� no entiende con el todo 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 no os Desde esa noche Vienes Nos vino Con los timas Nunca nos Espejas Esto hace Tanto tiempo Mira donde Estamos Seguimos juntos Y así nos Quedamos Porque llegaste Para Quedarte Ahora sin ti No voy a Ninguna parte Póngaselo Una música Que hoy quiero Bailarte Dile el DJ Que toque Un arroz Amarte Que viene En tus ojos Tus labios Tu piel Que nunca se Acaba Esta luna Somos La copa Y el vino Tú y yo Tú y yo Juntos Desde que Nos vimos Subimos Subimos Parcamos Lloramos Reímos Es que Es que Contigo Todo Me sabe Mejor Somos Como una Fulgata Que Amamos La noche Bailando Bajata Lloramos La noche No entiende No entiende Que rayos Me pasará No es Es que He Contido Mi amor Todo Me sabe Mi corazón Solo Quiero Saber No entiende Letra I Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.